Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, os explico un poco cómo ha ido la semana. No hemos podido contar, como sabéis, con Paul, que además ha tenido que marcharse a casa por un problema familiar y estamos pendientes de que vuelva, que llegará hoy. Estará con nosotros para el partido, pero evidentemente no lo disputará. Y bueno, nos acordamos de darle un abrazo a él y a toda su familia. Y bueno, una semana que cuando ganas se ve con otra perspectiva. Hemos trabajado bien, alegres, positivos y sabiendo que tenemos que trabajar muy duro para poder ganar a Orense. Yo tengo las mismas sensaciones que tuve contra Huesca. Orense no ha conseguido ganar partidos que los tenía muy cerca. El último pierde en la prórroga, pierde contra Coruña en los últimos minutos. Bueno, a mí no me extrañaría si llevase dos o tres victorias más. Por eso hemos tratado durante toda la semana de, primero, de tener conciencia de lo importante que es el partido. En el canchar tres victorias seguidas sería muy importante para nosotros, pero con un respeto enorme al rival porque no somos una mejor plantilla que ellos. Y además numéricamente y por juego, pues estamos muy a la par. Entonces, esa ha sido mi obsesión durante toda la semana. Sin embargo, su jugador más valorado no, ¿eso es lo que significa? Bueno, van a venir con nueve, exactamente igual que llevamos nosotros durante muchas semanas con nueve jugadores. ¿Qué ocurre? Pues seguramente van a tener que no cambiar su filosofía porque es un equipo que le gusta correr, a toda cancha juega extremadamente bien, sobre todo por cómo entiende el juego Johnson, que es un pase muy rápido, capaz de llevar la bola de campo defensa a campo ataque muy rápido para terminar él. Eso no va a cambiar. Lo que sí es cierto es que, bueno, al perder a Hohen, que es una referencia ofensiva para ellos, va a haber jugadores que van a tomar esa responsabilidad y posiblemente carguen un poquito más el juego interior sobre Manzano, sobre Tris, sobre Orlov o Endioye. Entonces, bueno, pues en ese sentido, en situaciones de cinco contra cinco, sí que puede que cambien cinco contra cinco en medio campo, sí que puedan cambiar sus opciones, pero en cuanto a filosofía de juego no, porque a ellos les gusta jugar rápido y corriendo, juegan a muchas posesiones, cargan muy duro el rebote ostensivo y eso son las claves de su juego y creo que lo van a seguir haciendo. Como objetivo, llegáis muy positivos, ¿no? Si os quieráis contar la tercera victoria y sobre todo con un gobernador que se ha destrabado, que estabas esperando ya que no vuelva yo, que salísse, ¿no? Sí, hombre, yo él no estaba jugando al nivel que podía hacerlo. Espero que haya sido el partido de un punto de inflexión en su forma, en su sentimiento en cuanto al juego. Yo creo que se va a sentir mucho más a gusto, con más seguridad en sus posibilidades y nos ha dado más confianza y más equilibrio. Entonces, fue clave, sin duda, en el partido de Oviedo y numéricamente no va a estar siempre a ese nivel, pero si está tan participativo y tan metido dentro del juego, para nosotros va a ser vital. Por contra, el Rolanda no participó demasiado al otro día. Bueno, el Rolanda está teniendo un problema con faltas, las faltas le quitan la continuidad en el juego. Luego, es cierto, además que estaba enfermo durante el partido, no quisimos decir nada, pero bueno, estaba con un problema estomacal y no se encontraba en condiciones. Yo le dije que aguantase hasta donde pudiese y no se encontraba del todo bien. Pero con Rolanda no tengo problema, porque sé que en los momentos importantes va a estar. Su evolución está siendo la que yo esperaba y seguro que vamos a terminar una primera vuelta con un Rolanda más parecido al que se fue en oro que al que vino en playa. ¿Cómo puede oírse? Muy rápido, intentando dominar los dos tableros, situaciones de pocos segundos, de llevar la bola con pequeños muy rápido, de terminar en primeros segundos de posesión. Jugadores que cargan mucho el rebote ofensivo, mucho crear a través del bloqueo directo. Bueno, sabemos cómo juega, vamos a intentar tratar de frenarlos bien. Con dos jugadores importantísimos, Johnson y Tris, que son vitales en su juego. Tenemos que hacer un trabajo muy duro con ellos. ¿Este equipo qué es? ¿Vital de tabla? Más o menos. Bueno, yo creo que tiene una ciudad y un equipo de oro con muchísima tradición. De hecho, hace un recuerdo, dos temporadas ascendieron. Bueno, la cosa ha cambiado posiblemente en algunos aspectos, pero siempre será un club de referencia en la liga. Gonzalo está acostumbrado a sacar partido de sus plantillas y seguro que, pues como Huesca llegó, va a llegar un momento en el que van a dar ese paso hacia adelante, espero que no sea el mañana. Esto es una montaña rusa. Te ves abajo de la clasificación, ganando y te mientes entre ellos. Por eso hay que tener calma. Esto es una carrera de fondo, no de velocidad. Y ganas dos partidos seguidos, estás en playoff y pierdes dos seguidos y estás en defenso. Pero eso sabemos que va a ser la liga así de dura. Va a haber unos equipos que se van a ir por arriba porque hay una diferencia de plantillas enormes. Y todavía debajo de nosotros hay plantillas tremendamente buenas, que se supone que tendrán que reaccionar. Bueno, nosotros tenemos que tener una regularidad para intentar estar peleando hasta el final, en lo que para nosotros creo que sería un éxito meter más en playoff, pero queda una auténtica eternidad. Nosotros creo que hemos estado tranquilos, hemos tenido paciencia y poco a poco el equipo se parece más a lo que nosotros podemos hacer. ¿Se complica mucho la dinámica de entrenamiento, lo que está pasando con Paul tanto tiempo? Sí, porque está claro que lo ideal es tener dos bases. Yo sé que Dani está haciendo un esfuerzo enorme para asumir esa responsabilidad, pero le ha llegado demasiado pronto. Y jugar con un base se hace duro, pero bueno, vamos a intentar recuperarle lo antes posible, que entre, que esté físicamente bien y que entre en dinámica de equipo, porque casi me preocupa más eso, porque al romperse tan pronto su primera experiencia a un chico tan joven, pues a lo mejor le puede costar un poco más de la cuenta y estamos intentando arroparle todo para que eso sea lo antes posible. ¿Y entiendes que no entendamos? ¿Entiendo lo que está pasando un poquito? No, es que es muy simple. Ha tenido una decisión que se ha complicado, que hay un tanto por ciento de posibles complicaciones. Hemos tenido la mala suerte de que se ha dado. La verdad es que no sé si el club ha dado una nota de prensa, sé que está hecha. Y no es ningún misterio, es una simple complicación de una lesión y lamentablemente no podemos contar con él. Él se encuentra bastante bien, se encuentra bastante bien. Se están poniendo los medios a nivel médico todo lo posible para que se restablezca cuanto antes y lo mismo, pues tenemos suerte y en una semana o dos puede estar, no lo sé. Y esto está generando una noticia positiva, ¿no? La explosión, entre comillas, de Guille y Corrales. Sí, bueno, es que todos los jugadores tienen una evolución y necesitan su tiempo. Y Guille la ha tenido. Cuando vino era un chico muy joven, necesitaba dar paso, jugó en plata, tuvo sus minutos, y cada vez ha ido asumiendo más responsabilidades. No se puede dar a gente que todavía le falta un plus de crecimiento, una responsabilidad antes de tiempo porque podemos tener el problema de que no sepa asumirlo. Y Guille está dando los pasos en su momento y además lo está haciendo muy bien. Es nuestro jugador más valorado. Con eso te lo digo todo. O sea, el Roed está jugando a muy buen nivel, cada vez leyendo mejor el juego, cada vez teniendo muchísima más aportación en cuanto a puntos, mejor lectura en situaciones de medio campo del equipo y luego el plus defensivo que te da, que es fundamental porque arrastra al resto de los compañeros. ¿Y el partido exterior? Se está notando que era algo que tenía un pequeño déficit y todo es una cuestión, como todo en el deporte profesional, de trabajo y de confianza. ¿Y esperabas que Dani te pudiera dar este resultado? O sea, que no tenías que tirarle como puede ser que no había otra opción tampoco. Yo esperaba que Dani me ayudase en este puesto un poquito más avanzado de la temporada, que tuviera, por lo que fuera, un proceso, pero bueno, ha tenido que ser todo más drástico por la lesión de Paul y nos está ayudando muchísimo. Imagínate, está asumiendo muchísimos minutos en el puesto de uno, un puesto en el que todavía había jugado y puede hacerlo, pero es su primer año en el mejor. O sea que yo estoy muy contento con el trabajo que está haciendo, pero nada, también es una cuestión de tiempo. ¿Tú buscabas algún enero balance positivo dentro y fuera? ¿Has encontrado en el último partido? Sí, ahora se ha sumado. Lo importante es encontrar cada partido a alguien que se sume y que sume al equipo. Y en este caso, Ola lo estaba haciendo, Ro lo estaba haciendo, de Sergio no le cuento, porque está dentro y fuera, y él siempre suma y nos faltaba Robertas. Pues el otro día lo hizo muy bien, ojalá que tengamos una continuidad, porque es la forma de poder competir, porque si no estamos desequilibrados. Entonces, encontrar esa suma de jugadores lo que te hace poder ir a Oviedo y ganar, que es muy complicado. ¿Y de allá estás a Racco? ¿No te es eso? Que empezó un poco de rápido y ya... Racco era un tema físico. En cuanto ha mejorado su nivel físico, su aportación al equipo ha subido, y me imagino que irá encrechendo. El otro día, aunque sus números estadísticamente todavía, a nivel global, no son parecidos a los del año pasado, sí, en cuanto a cada vez más, en la importancia que tiene dentro del grupo. El otro día lo hizo muy bien a nivel ofensivo, pero atrás también hizo un trabajo muy bueno. Y entre los del año pasado, ¿cómo ve, sobre todo lo que está ocurriendo con la selección española, con la equipo B, todos los problemas altos de la FIBA? Pues, a ver, realmente lamentable, porque el baloncesto no se merece este tipo de cosas. Me parece una desorganización total y absoluta, una falta de previsión y de respeto para todos, para los jugadores, para los clubes, para las propias federaciones, para el público. Tienen que arreglarlo cuanto antes porque el deporte no se merece, el deporte del baloncesto no se merece. Esta situación que está pasando, con todo lo respeto a todos los jugadores que están jugando ahora con la selección, que hoy por hoy es nuestra selección y creo que debíamos de apoyarla en todos los sentidos. Y yo creo que lo estamos haciendo. Pero también a nivel de repercusión social, tenemos que entenderlo, que si se ve la selección y va a jugar, y hay que televisarla, y hay que verla, y yo quiero verla por televisión, o sea, porque es mi selección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!